A partir del martes 1 de abril, el Instituto Costarricense de Electricidad realizó un ajuste a sus tarifas, así lo dio a conocer la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. El ajuste será por el incremento de la generación térmica, esto porque en esta época seca hubo un faltante de agua para la generación hídrica y se tuvo que utilizar combustibles fósiles para solventar las necesidades de la población. Por ejemplo, una familia que consume mensualmente 250 kilobytes pasaría de pagar 23.500 colones a 25.200 colones, es decir, 1.700 colones adicionales. En SN Sur Noticias le consultamos a los generaleños si están de acuerdo o no con el aumento en el servicio y esto fue lo que nos dijeron. Bien, eso nos perjudica a todos. ¿Por qué? Por lo económico, a veces no hay recursos para pagar. No, no me parece por lo pobre que somos. No podemos pagarlo, pero hay que pagarlo. Jamás. ¿Por qué? Ya, porque la vida está demasiado dura. Se imagina, más aumento, bueno. No, hombre, como está la situación ahora de un guardia, lo van a hacer a uno es nunca, pero ya hay. Son cosas que uno tiene que esperarlas porque todo se maneja con el combustible. Es una barbaridad. ¿Por qué? Porque ya no tenemos ni para comer, el agua, todo, el hospital, todo, y mal servicio, todo. El aumento, no. ¿No le parece? ¿Por qué? Porque hay, imagínense, que es mucho, mucho gasto, mucha, mucha plata. Porque es demasiado gasto, demasiado costo, muy cara. No, no, los aumentos no los quiero para nada, todo está mal. El país, en lugar de salir avante, está cada día más de pique. Bueno, yo creo que a nadie nos parece. Sin embargo, es un asunto que ya tienen que manejar las altas esferas, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, las necesidades de los combustibles que tienen que usar para la producción de electricidad máxima en años como este, que el verano ha sido muy crudo. No, por supuesto que no, porque está aumentando a cada rato y todos los meses, y por supuesto que no, los afecta a todos. No, no me parece. ¿Por qué? Porque está muy caro la vida ahora y no hay trabajo. Porque siento que en realidad todos nosotros estamos pagando un alto costo con la cuestión de la electricidad y la luz también. O sea, la electricidad y el agua, que diga. Entonces, no, no, no es correcto.